Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Cámara Texprim. En el programa de hoy te presentamos al más grande coleccionista de pelusas de ombligo. También te mostramos un campeonato de escupidas. Y entrevistamos a los siameses que se conocieron recién a los 35 años. Recorriendo las oscuras calles de Montevideo, nos metimos en un cine pornográfico. Esta no es la nota del campeonato de escupidas. Para que los comensales no se dieran cuenta que era Cairo Perrera, tuve que camuflarme. Estás en Cámara Texprim. Ya estamos dentro del cine porno. Estás en Cámara Texprim. Marcel, ¿qué haces acá? Cairo, ¿cómo te diste cuenta que era yo? Por las cejas. Son únicas. No te confundas, estoy haciendo un informe para Estilo. Pero Marcel, Estilo terminó en el 2006. Y bueno, a mí me gusta hacer las cosas con tiempo. Tengo hambre. ¿Querés compartir unas palomitas de maíz conmigo? Señor, ¿por qué se viste de Batman? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted no está disfrazado de Cairo Perrera? No, yo no estoy disfrazado. Yo soy Cairo Perrera. ¡Cairo! ¡A los batitubos! Hola. Estás en Cámara Texprim. ¿Qué haces, Cairo? ¿Por qué estás disfrazado de momia? No, yo soy el acomodador del cine. Lo que pasa es que si no me pongo estas pichas, me c***an en todas las funciones. ¡Porta, Cairo! ¡Que lo cumpla feliz! Muchas gracias. Pero quiero decirles que hoy no es mi cumpleaños. ¡No importa, Cairo! ¡La fiesta te la hacemos igual! Y llegamos al final de Cámara Texprimo. Recordá que vos también podés ser protagonista de Cámara Texprimo. Si haces magia negra, si tirás las cartas, si tirás los bucios, si tirás la goma, si sos travesti, stripper o tal vez taxiboy. Si sos visitador médico, revendedor de entradas o formas parte del fan club del Dr. Echandi. Comunicate ya mismo con la producción. Y si no, mandanos un mail a lacejeinquieta.com Hasta la semana que viene. Estás en Cámara Texprimo.